¡Hola! ¿Cómo están? ¡Público! Me extrañaron, ¿verdad? ¿Qué ya? Escúchame, ya tenemos... ¡Tres meses! Señores, hoy día, primero de noviembre, tengo muchas cosas que decirles. Cumplimos tres meses aquí, en el blog de Esto es Guerra en América. Estoy súper feliz. Y no saben, no saben. Estoy feliz también porque sé que ayer hubieron muchas personas conectadas, pero la ves triste porque no estuve yo. Espero que me hayan extrañado. Y sé que Patricio me reemplazó. Sé que la peque me reemplazó. ¡Jolá no saquen ese rucho! Bueno, señores, aún no hay equipos. Aún no hay equipos. Esto se va a definir. Esta semana, porque hoy día, van a presentar a la última bomba. No crean que ellos son los únicos. Falta una bomba más. ¿Quién será? Yo, o sea, para mí, ellos son una bomba como... como que más bombas. No me imagino quién podría entrar. Además... Así es, pica hoy feriado. Señores. Un saludo para toda la gente que está disfrutando. Ya saben, porque Nicolá ya lo comunicó, ¿verdad? Nicolá ya no va a pertenecer más a esto es guerra. Eso es lo que él ha dicho. Así que van a elegir a los nuevos capitanes. Al nuevo capitán de las Cobras y al nuevo capitán de los Leones. Ahora, de repente, Yaco sigue siendo el capitán de los Leones. No, eso no se sabe, ¿no? Los líderes, Nicolá Porchela y Yaco, hoy ya se sabe. Hoy ya se sabe quiénes serán los nuevos integrantes del equipo de los Leones y el equipo de las Cobras. Las chicas han venido en regias. Los chicos han venido en guapos. Escúchame, cuéntame. Hoy día ya van a hacer los equipos por fin. Yo quiero saber, yo quiero saber lo que todos quieren saber. ¿En qué equipo quieres estar? ¿En cuál sientes que te vas a sentir más cómoda y vas a dar todo de ti? La verdad es que en cualquier equipo voy a dar todo de mí porque me voy a identificar con mi equipo. Pero siento que me siento más cómoda en las Cobras. En las Cobras. Ella se siente Cobra. Se siente azul de corazón. A pesar de que, bueno, Nicolá ya no sería el capitán porque ya sabes, ¿no? Que Nicolá ya no va a ser el capitán de las Cobras. ¿De verdad? Ya no va a ser el capitán. Ellos mismos, hoy día ellos mismos van a elegir a sus capitales. Wow. ¿A ti Nicolá te parecía buen capitán? ¿No te parecía medio renegón? Aunque sí es un poco renegón, pero aunque no creas, decía que saque lo mejor de mí en cada competencia. Normal, normal. Sí, la puse bastante bien cuando salen las Cobras. Así que bueno. También por Martíaz, ¿no? Por Martíaz has venido con un poco de azul acá. Sí. Ah, mandándola sin directo. Por ahí, por ahí. Bueno, Peque, te dejo, ya vengo, ¿ah? Gracias por soplarme que quería ser de las Cobras. Gracias por soplarme. Mira, mira atrás, mira atrás quién está. Le está explicando, creo que una competencia. Voy a interrumpirlos. ¿Me meto? Ya, vamos para atrás para meter. ¡Chicos! Bueno, escúchame, este es mi chamba. Este es mi chamba. Yafra, ¿qué seguimos? ¿Qué seguimos? Sí. Ya perdiste tu lugar, perdiste tu lugar ayer. Vamos a entrevistar a Génesis. Bueno, Génesis, no, es que ahora, un rato, un rato, por favor. Jimena, ándate a Cajamarco. Gracias. Génesis. Aguánduco, discúlpame, ya, anda para allá. Bueno, Génesis, ahora estamos con la visión de equipo. O sea, ¿a qué equipo te gustaría pertenecer? No sé, va a ser por competencia. Bueno, ya me dijo que hablas como una logra, que no te callas nunca. Así que, por favor, anda para allá, Jimena. Sí, Jimena, detrás de cámara, detrás de cámara. Ya, Fran, que me diga, que me diga algo para hacer así. ¿Cómo no va a estar el día más importante, el día de la canción que dio hoy, de Halloween? Todos los chicos, y no, ni frazos, increíbles. ¿Dónde estás tú? En Huánuco. Patricio, me ya no sabés qué hablar, así que entro yo. Bueno. No me dejes como al reportero, te estoy cediendo la oportunidad. Tengo que felicitarte porque lo hiciste muy bien, yo te vi. Bien, bien, Pato, bien. De verdad, un buen reemplazo. Un buen reemplazo. Ya cumplimos tres meses. Ah, entonces te va a ser mi oportunidad. Bueno, chicos. No, ya me quedan tres meses más. Tenga. Escúchame. Ha renovado, ha renovado. Cada tres meses. Cada seis. Cada seis. Sí, todavía no. Escúchame, acá la protagonista es Génesis, que ha venido con un vestido blanco, con brillo. Ay, 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 palo rosa, palo rosa. Estoy media del tónico. Con un poco de brillos aquí y una cola de caballo con rulos. Se fue Patricio y quería que me diga qué te estaba explicando. Patricio me estaba deseando solamente suerte en los juegos. A ver si es que voy a jugar en los de hoy, porque hoy parece que es definición a saber cuál persona va para cuál equipo. De repente dicen, ¿sabes qué? Génesis, tienes que competir, no sé, con cachaza. Esta competencia, ¿para qué elijas a qué equipo vas? O tal vez no juegue. ¿Quién juega? No sé, no sé. ¿Alguien por ti de repente? No sé, no sé cómo es la competencia. Vamos a ver acá cómo se van a dar los temas selectivos. Escúchame, y esta semana que te estás quedando en Lima, tienes que entrenar, estás entrenando. De repente, no, no vas a entrenar. Sí quiero entrenar desde mañana. Siempre digo al mañana, al mañana, al mañana y al mañana nunca muere. Ayer comí, antes de ayer comí. Hoy comí un montón y dije, ¿sabes qué? Voy a entrenar, me sentí ayer y no entrené tampoco. No, que sí te veo, te veo una story de pato que comieron, obviamente en su casa, porque conozco su casa, todos conocemos su casa, porque ha hecho rehus, ¿no eso? Y ya conociste su casa, estaban premiando o algo así. No estábamos comiendo en la casa de Patricio. Fuimos a buscar al hermano, porque Iker estaba maquillándose y todo, y íbamos para una fiesta. Para una fiesta, o sea, ayer se fueron de fiesta. Sí, era día de Halloween. Obvio, obvio, me encanta. ¿Qué tal lo pasaron? Demasiado bien, demasiado, demasiado bien. Después calabaza, calabaza. Subir las fotitos y los videitos para que los veas. Ah, ya. Escúchame, pero nosotros primero tienes que enseñarme en tu teléfono. No hay problema, no voy a hacerme quitarme, me quedes bien. Así que te voy a pasar toda esa fotito. Caderita, caderita, me choteó. Me dejó en visto, le puse caderita, se fue. Escúchame, mira, Melisa en rojos. Cachaza en... Vestida de negro como una gatúbela. Paloma también en elegancias y brillos. Yo estoy acá en emociones, pero en el set están en nervios. Ahorita está conversando, el tribunal está hablando y le está diciendo a Mario Iribarren y a Hugo García que van a tener que enfrentarse en una competencia para que ellos elijan al equipo al que quieren pertenecer. Bien, yo me imagino que los dos quieren pertenecer a las cobras y es por eso que ponen esta competencia para ver quién gana y quién elige al equipo que quieren estar. Porque de todas maneras, los dos quieren estar en el equipo de las cobras. Bien, ahí está la competencia. Vamos a ver cómo le va. He vuelto. He vuelto y debo decir que yo he estado atrás con la bomba. Que ahora está aquí. El pelo rojo, señores. Sí. Pelo rojo. Es una persona que le encanta atreverse, ¿no? Y cambiar el look y a mi marato le queda bien. Y estoy feliz de que esté acá. Parezco ya la conductora, ¿no? Y el público diría es nuestro público y por lo tanto cumplimos. A ver.